Hace un ratito reanudaron la búsqueda de la mujer de 72 años que sigue desaparecida en la vivienda que colapsó en el barrio de Floresta, ahí en La Carra y Rivadavia. Las personas que murieron son una nena de 12 y un muchacho de 19 años y la verdad cuando uno mira las imágenes ve lo que colapsó, ve la viga que se dio, ve los tabiques, las paredes que habían hecho adentro de la casa para dividir, para subdividir y subdividirla una y otra vez para que entren cada vez más familias. Se encuentra con un drama habitacional que los números ya vienen denunciando hace tiempo, pero que obviamente cuando se ve en persona, cuando se vive en carne y hueso, se atraviesa de manera diferente. En el lugar vivían 120 personas, un lugar que ocupa un terreno donde había funcionado en su momento una panadería, donde tenía atrás una casa, pero pensaba para una familia, no para 30 familias como las que vivían ahí. Y claro, el hacinamiento hace que la construcción no sea la correcta, si bien mucha de la gente que vivía ahí trabaja en la construcción y sabe de construcciones, del mismo modo que en las villas o en los barrios populares o en los asentamientos, se abigarran las viviendas y suben, escalan hacia el cielo de manera muy sólida, porque la gente que las hace sabe hacer casas justamente, las hace para otros, las hace para ellos también, pero con peores materiales. Y lo que se observa no es solamente un nivel de desidia total por parte del Estado respecto de cómo vive esa gente, sino también algo que tiene mucho que ver con lo difícil que es para alguien de clase media conseguir casa o conseguir departamento en la ciudad. Toda esta gente que vivía ahí y que ahora, bueno, en algunos casos durmieron en la calle, en algunos durmieron en un parador del gobierno porteño y fueron rápidamente para ahí a la madrugada, porque en los paradores todo el mundo, todos los que están en situación de calle dicen que los roban, que separan las familias, que no se puede estar ahí. Bueno, toda esa gente pagaba un alquiler. Cuando decimos casa tomada, en general, lo que asociamos en nuestra cabeza es que esta gente vive de arriba, ¿no? Bueno, la gente que vive en casas que en su momento fueron usurpadas, le paga alquileres a señores fortachones o matones o mafiosos que en su momento usurparon la vivienda y cobran un alquiler. Es una situación muy parecida a la de un inquilino de clase media, pero sin sus garantías, porque la ley de alquileres, contra la que tantos putean, por lo menos hace que te aumenten el alquiler una vez por año y según un índice que se publica, que es oficial, que tiene que ver con la inflación. En las villas o en estas casas, inquilinatos, tomadas, como lo quieran llamar, se paga lo que quiere el dueño. Y hay situaciones de matonaje, de desalojo compulsivo y forzoso que sufren familias laburantes con chicos muy chiquitos en la ciudad más rica de la Argentina y una ciudad, además, con recursos para atender realmente esta situación. Bueno, la zona crítica del derrumbe, cuando uno lo ve, parece bombardeada en Ucrania. Es un pozo, una hondonada, donde se dieron montañas de materiales. De hecho, para reanudar la búsqueda necesitaban, y por eso la estaban demorando, una grúa de 120 toneladas. Y los que fallecieron, fallecieron aplastados, que debe ser una muerte espantosa, horrorosa. Bueno, esto es algo que, como digo, los números denuncian y denuncian muy, muy fuertemente. Hay un 12% de los que respondieron al censo de inquilinos, que se hizo hace poco, que hizo hace poco la unión de inquilinos, que tienen tenencia precaria de su vivienda. Es una forma de habitar un lugar que es tuyo sin que sea tuyo. Y lo curioso es que ese es el mismo porcentaje que hay de viviendas vacías en la ciudad. Hay un montón de viviendas vacías que alimentan la especulación, cuyos dueños se las compran porque valen en dólares y porque creen que van a valer más en dólares en algún momento, y que ni siquiera se alquilan a cambio de una renta. Solo se tienen como un activo financiero, un activo que se va a valorizar. Bueno, esa cifra de viviendas vacías aumentó 35% en 5 años. Hay aproximadamente 200.000 viviendas vacías en nuestro país. Y esto es algo que, obviamente, nada, debería ser tenido en cuenta a la hora de analizar estos casos, estas situaciones. La situación de la vivienda es crítica. Hay un montón de gente que está sin techo y que, en algunos casos, vive así. Muy cerquita de La Carra y Rivadavia, ahí donde colapsó este inquilinato, vivió mi abuela, mi abuela Elena, cuando llegó a la ciudad de Buenos Aires. Ella venía de Polonia. Y muchos de los que venían de Europa vivieron en esas condiciones precarias. Con lo cual, creo que también hay algo de racismo en los que ahora miran las casas tomadas, las asocian a los países limítrofes, y olvidan que los inmigrantes de oleadas anteriores también vivieron así y lograron salir adelante, en parte porque en algún momento hubo una política de viviendas para atender su situación. Esa política de viviendas hoy brilla por su ausencia. Este gobierno hizo viviendas que no fueron suficientes, hizo más que la anterior, eso hay que destacarlo, pero no atiende la situación de los que alquilan. Los y las que alquilan, que sobre todo entre los jóvenes no hay otra alternativa para emanciparse, para irse de la casa paterna, son los que hoy atraviesan la situación más vulnerable. Estén en un inquilinato en La Carra y Rivadavia o estén alquilando en un edificio de clase media en Caballito. Lamentablemente, lo que pasó ayer a la madrugada fue que además de esa vida precaria y de ese padecer cotidiano, hubo dos personas jóvenes encima, una nena y un pibito que se murieron. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercoy.